Saludos a todos los que siguen a Jessy's Garden y a Vida de Nosotros en Instagram y Facebook. Recientemente participé de un sorteo porque me gusta constantemente estar involucrada en lo que son sorteos, rifas, giveaways de Instagram o de Facebook para apoyar el comercio local. Y entonces, recientemente participé en una rifa de una chica que se llama Fabiola y ella tiene su página de Facebook y de Instagram. Ella es una artesana boricua que hace joyería y pues yo me gané la rifa. Me llegó esto que está aquí por correo, Fabiola Jewelry. Miren qué pulseras más preciosas. Lo que me gusta es que yo tengo una hermana que aprecio mucho y le gustan las cositas como esta al igual que a mí. Así que aquí tengo una para mí y para mi hermana. Yo les invito a que sigan a Fabiola y a todas las páginas que yo recomiendo en los unboxing que hago para Vida de Nosotros, ya que son personas emprendedoras que están haciendo la diferencia. Quiero sacarlo del paquetito para que lo puedan apreciar mejor. Son unas pulseras en hilo con el mapa de Puerto Rico y un corazón. Estos son mis colores favoritos. Esta combinación de azul y rojo del turquesí es rojo. Son pulseras ajustables. Ella también hace pantallas. Miren aquí, Fabiola Jewelry. Así que vayan a seguirla en Facebook y en Instagram. Hashtag Handmade en Puerto Rico. Sigan apoyando a Vida de Nosotros en este movimiento de hacer unboxing para poder mostrar el talento que hay de personas emprendedoras, tanto chicas como chicos, que son artesanos, artistas, etc. Así que si deseas que compartamos la mercancía, artículos o artesanía que vende, no dejes de enviarnos un mensaje, darnos like, darle share. Así que sigan, recuerden, Fabiola Jewelry, Facebook y Instagram. Gracias Fabiola por esta rifa que me gané. Estoy muy contenta con ella. Hasta la próxima.